Un policía municipal resultó con lesiones luego de protagonizar un choque en la avenida de las torres. El accidente ocurrió la mañana de este martes a la altura de Lula Barra Zaragoza, cuando un automóvil tipo Stratus viajaba por la avenida de las torres hacia el norte. De acuerdo con primeras versiones, la unidad municipal cometió una luz roja. El automóvil en particular impactó por la parte posterior a la pick-up de la policía, por lo que de inmediato derribaron elementos de tránsito municipal para atender el choque. Un agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal resultó herido y paramédicos del Departamento de Rescate se encargaron de trasladarlo a recibir atención médica a un hospital de la ciudad. Puente Libre, la noticia digital.